Hola chicas, nuevamente estoy aquí con ustedes, bienvenidas a mi canal, mi nombre ya saben, pues es Liliana y esta vez vengo con toda la energía, ahora sí que hacerles el video bien, bien en natural porque si me están mirando pues ando bien, bien básica aquí en la casa, cómoda, contenta, feliz y sobre todo, pues ahora sí como la persona que soy normal, verdad, que hay veces que me gusta arreglarme hay veces que me gusta andar un poco fodonga, hay veces que, todas las chicas creo que así somos, verdad no necesitamos miles y miles de mascarillas en la cara para ponernos enfrente de una cámara y estar hablando con otras chicas, verdad, que quizás sí, y pues ahora sí que no sé, verdad pues se supone que es de dar una buena imagen, más que nada, pues de lo que este video o este canal, más que nada pues es acerca de eso, pero hoy no chicas, hoy es viernes hoy quiero estar así, cómoda, entonces pues les traigo un nuevo video, más que nada este video les va a tratar acerca de compras de segunda mano, porque realmente chicas ya lo saben, muchas, muchas chicas que se han suscrito a mi canal, ya saben que yo soy amante de las tiendas de segunda mano, entonces de eso va a tratar el video y más que nada chicas el video va a tardar un poquito, porque realmente tengo demasiado, demasiado que mostrarles entonces, aquellas chicas que les gusta, pues ahora sí que no mirar videos más de lo que es normal pues ya saben, verdad, si gustan quedarse, bienvenidas, y si no, pues ni modo, pero bueno voy a tratar de subirles el video lo más rápido que pueda, este, y chicas, este video más que nada también es para las personas que quizás los miran, los ven, en este caso y que quieren comprar cosas de segunda mano, pero que no se atreven, porque ya saben que a veces hay personas que, que no sé, tienen, no tienen un buen consentimiento en las, en las tiendas de segunda mano, o, o una buena reseña, porque piensan que quizás son de, de personas enfermas, que porque la ropa es de personas que ya se murieron, que porque la ropa está muy vieja, X cosa, verdad, entonces el video más que nada les voy a enseñar, les voy a mostrar las cosas, y va a tratar el video de, eh, lo que sí hay que comprar y lo que más o menos no hay que comprar en, en, en ese, en ese tipo de tiendas, en este caso, pero en este caso, ese no es mi caso, bueno, caso, caso, bueno, ustedes me entienden, verdad, pero bueno, porque yo todo lo que compré, en lo personal a mí me encantó, entonces yo se los voy a mostrar, pero chicas, pues ahora sí que están en todo su derecho, su derecho, si les gusta comprar en estas tiendas, y si no, pues ni modo, verdad, pero bueno, eh, les voy a comenzar mostrando, y como les digo, mil disculpas por salir así, todavía en, ahora sí que es sport, o todavía en, eh, deportista, deportista voy a ponerlo, porque no soy ninguna deportista, pero bueno, amo el ejercicio, como todos lo saben, o todas las chicas que más o menos me siguen en Instagram, pues ya saben que soy fanática de hacer gimnasio, del, del gym, pues, de hacer ejercicio, en este caso, este, y pues les estoy presumiendo mi nueva sudadera, que acabo de comprarla, bueno, no es sudadera, es una chamarra, más que nada, pero me encantó, y sobre todo, pues, el color, verdad, que por cierto, están demasiado caras, pero pues a mí me encantó, y ya tenía yo muchas ganas de una sudadera así, eh, pero bueno, voy a pasar al video, porque si no, se me va a hacer aquí eterno, todo este video, eh, y miren chicas, son, sin mentirles, tres bolsas de esta que les mostré, aquí tengo ya la de más, y ya tengo otra bolsa de zapatos, en esto, en este video, en estas compras, realmente no fueron, no pagué mucho dinero, porque voy a serles sincera, eh, a la tienda yo fui, y tenía un, tenía, tengo descuento también por lo mismo de que tengo jupones, que me dan por lo mismo de que voy a donar cosas, y también, porque hay una persona ahí que es bien, bien amigo mío, o amiga mía, y, pues, ahora sí que me dio un poquito de más, verdad, pero pues bueno, ese ya no es mi problema, verdad, entonces, por eso es que, ahora sí que tengo demasiadas cosas, y son cosas acumuladas de esta semana, más que nada, este, pero bueno, voy a comenzar con el video, porque estoy, y mucho, mucho hablar, y son demasiadas las cosas que tengo por aquí, pero bueno, se las voy a comenzar mostrando, quizás las ponga yo en gancho, para que ustedes las, las puedan apreciar bien, pero, pues, se va a hacer quizás más largo, entonces, hay momentos en que no se los voy a poder mostrar en gancho, ok, y otra cosa, chicas, que no he lavado las cosas, así como me las traje, las dejé en la bolsa, para aquellas chicas que, para que se dieran cuenta, perdón, de que realmente, pues, las compré en esa tienda, Goodwill, se llama la tienda, ahí está, y, pues, este es el primer chore, chicas, otra cosa, creo que este es el primer día que yo estoy haciendo un video con la luz de afuera, porque realmente siempre, siempre hago los videos, y con demasiada luz, porque ya me di cuenta que toda la luz está en mi cara, entonces, como que no se ve bien, perdón, pero, esta vez, pues, está un poquito más temprano afuera, entonces, está, este, oscureciendo más, más tarde, pero bueno, ya, voy a comenzar, este es un chore que ya me estoy preparando para lo que es el verano, de la marca Red Camel, ahí está, y, pues, es un chore bien básico, que todas debemos, creo que, de tener en el armario, es un color blanco, 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 completamente, con una manchita que tiene por aquí atrás, pero, pues, es ese asunto arreglado, porque yo lo lavo y se le quita, entonces, es así, chicas, es este, eh, sí, están cortitos, porque realmente, pues, yo siempre he usado los chores cortitos, pero me encantó, y el chore, pues, está en muy buenas condiciones, como lo están mirando ahí, y, pues, es una buena marca, este, entonces, a mí me encantó, otro que les voy a mostrar es, este, esta blusita, les dije, no, se las voy a poner todas en gancho, porque si no voy a tardar más, pero es esta blusita, que es una blusa abajo, es negra, este, bueno, se los voy a poner esta para que la puedan ver más o menos bien, chicas, a todas aquellas que no les gusta comprar en tiendas de segunda mano, no, anímense, realmente anímense, porque vale la pena, aparte de que vale la pena, este, ahorran un montón, y, pues, tienen sus cosas, ¿verdad?, en este caso, porque eso de estar comprando ropa nueva y nueva y nueva, pues, como que no, ¿verdad?, no nos da, entonces, esta es así, es una blusa, perdón, de la tienda de Walmart, la verdad, es, este, esta, esta blusa y realmente, pues, yo la encontré y nueva, exactamente con la etiqueta, todavía la trae, y, pues, es bien básica, ustedes saben que una blusa negra la podemos tener todas en el armario, ¿verdad?, es así, trae la de abajo y trae, es abierta de la parte de atrás, como están mirando, y es totalmente larga, transparente y, pues, en lo personal, a mí me encantó, pero, bueno, es esa también, y, por aquí, les voy a mostrar este vestido, les voy a mostrar todo así revoloteado o todo, así que, como se va, como viene, porque si me pongo a separar toda la ropa, pues, no voy a acabar, ¿verdad?, o, se me va a complicar un poquito más el video, va a ser más largo, pero, bueno, este, este es un vestido blanco, que, por cierto, me quedó un poco grande, pero, pues, me encantó, porque con unas sandalias, pues, creo que se vería bien bonito, es un vestido blanco básico, así, totalmente, como playero, más que nada, se ve, y, pues, me encantó lo que viene, como viene de atrás, como están mirando, ahora sí que el vestido es bien básico, bien sencillo, pero la parte bonita es la de atrás, como están mirando, pues, es un corazón y está abierto, y en la parte de aquí de la cintura, cae y también está abierto, como se pueden ver, como ustedes pueden ver, queda descubierto lo que es la parte baja de la espalda, entonces, me quedó un poquito grande, pero creo que lo voy a poder usar así, porque, pues, no sé, a mí me gustó, y el color blanco, saben que se va, se ve muy padre en lo que es, este, no tengo a la mano un collar, pero quizás si le pudiera yo agregar un collar, no sé, voy a tratar de hacerlo, a ver si no les hago el video todavía más y más y más largo, pero sí, lo que ya les he dicho yo un montón de veces a ustedes, que cuando, por ejemplo, compran un vestido bien, bien sencillo, en este caso, pero ustedes lo complementan con lo que es un atuendo, un, perdón, un abscesorio, pues, ya cambia, ¿verdad? Entonces, así lo pueden ver, y, pues, unas sandalias color beige, no sé, se vería muy padre, a mí me gustó, bueno, ese es el, ese es otro, otro de los que les voy a mostrar, que tengo por aquí, son estas camisas que, como les he mencionado, yo voy mucho al gimnasio, entonces, busco muchas blusas así, básicas, normales, para lo que es el ejercicio, y, pues, esta está así, perdón, los precios no se los estoy dando, pero casi la mayoría de la ropa me costó entre 3 dólares y 5 dólares, los vestidos son los que son más caros, pero, pues, realmente, pues, yo no pagué casi los vestidos, entonces, este, así está, son estas blusas bien, bien básicas, les digo, y en buenas condiciones, y sobre todo, pues, esa que, ya ven que es de la marca esa, que está muy cara, ¿verdad?, por aquí, entonces, pues, son blusas bien sencillas, bien equis, pero realmente, pues, ahora sí que cuando hacemos ejercicio, ejercicio, esas no son las totalmente cómodas para nosotras, ¿verdad?, y por aquí también les voy a mostrar ropa de mi hija, porque también compré ropa para ella, que nunca, nunca les he hecho el video de ella, porque ella realmente quiere hacer un video de lo que es su cuarto, de lo que es su ropa, pero, pues, nunca nos ponemos de acuerdo, entonces, ahí está, compré estas faldas, eso es otra cosa, chicas, cuando ustedes vayan a una tienda de segunda mano y si tienen hijos, traten de comprarle la ropa a sus hijos ahí, porque realmente vale la pena y se ahorra un montón, porque ustedes saben que luego ellos dejan la ropa bien rápido, y, pues, esta sí, esta faldita yo se la compré ahí en un dólar, es de la marca de esa tienda de Place, que ustedes saben que, pues, es una marca, es una marca cara, la verdad, y, pues, ahora sí que, pues, un dólar está bien, ¿verdad?, y, pues, esta otra que tengo por aquí, que también le compré, las tres fueron de un dólar cada una, entonces, están en buenas condiciones, y para este verano se ven padrísimas con tenis, con sandalias, e, incluso para ahorita el frío, con unas mallas y unas botas, se ven muy padres, entonces, y por un dólar, pues, está, vale la pena, ¿verdad?, ahí está, son tres, este, y, bueno, chicas, paso a la siguiente, que es una blusa básica, totalmente básica, pero muy, muy, eh, ahora sí que, ah, nos, todas, ya saben que necesitamos tener, tener en el armario este color blanco, de este tipo de camisas así, que son bien, bien, este, playeras, se me hacen a mí un poco muy, muy playeras, este, a mí me encanta mucho usar este tipo de blusas en el verano, porque se ven bien frescas, y aparte de eso, ahora sí que no, no, este, se acompañan con cualquier, ahora sí que, chore, o pantalón de mezclilla, o, o como ustedes quieran, ¿verdad?, pero bueno, es así, y pues, ahora sí que si quieren ponerle ahí un collar, pues ya, eso depende de ustedes, ¿verdad?, pero pues es esta, y está totalmente blanca, siempre la ropa blanca, debemos de, de, fijarnos en esta parte de las absilas, si está mal, no la debemos comprar mejor, y si está pues en buenas condiciones, uno mismo se da cuenta, pues a comprar, la verdad, que ya lavaditas, cambia, por total, totalmente cambia la ropa, es de esa marca también, de la otra que les, mostré, que por cierto, es una marca bien, este, pues bien cariñosa, verdad, entonces, este, pues es esta, y otra que les voy a mostrar, a ver si no se me hace muy largo el video, porque ya van 12 minutos, pero bueno, si no se los hago en dos partes, ok, para mostrarles todo, es esta otra que tengo aquí, que realmente chicas, me gustó y no me gustó, me encantó el color, y me encantó la tela, porque es como seda, es como pura seda, realmente la tela, pero lo que no me gustó, es que está muy grande, realmente para mí, no, entonces, y es, parece ser que talla small, ese, o sea chica, pero viene, pues no sé si es así, o no sé, pues yo me la voy a poner, pero quizás si le haga yo un amarrecillo atrás, así, y ya pues ahí cambia la situación, verdad, pero realmente chicas, amo el color, especialmente con el negro, este va muy bien, con el color negro, y pues un accesorio, unos aretes bonitos, verdad, un chaleco, así de esos, de secretaria, vamos, se ve, se ve muy bonito, ya cambia mucho la blusa, y pues es esta, como la están mirando, me encantó realmente, además de que está bien suave, y bien, bien fresca, y pues otro que les voy a mostrar, aquí, primero, es este vestido, que también, me lo dio, pero no me quedó, sí me quedó, pero me quedó muy grande, y yo ansío tener un vestido así, largo, largo, playero, totalmente largo, pues es así, es este, es totalmente largo, pero chicas, me quedó grande, entonces no me gustó, porque no está bien, bien amoldeado, lo que es mi cuerpo, me gustan así, no me gusta que se pasen así, pues de repente, nada más, derecho, verdad, entonces, pues sí me gustó y no me gustó, está muy, muy este, está nuevo, y está muy cómodo, realmente la tela, está bonita, pero pues no es mucho mi gusto, no es mi gusto, entonces, pues ahí está, ahí se ve, y ya si no, pues ahí a ver, se lo daré a alguien que conozca yo, está ya chiquita también, y parece ser que es de la tienda esa, de JCPenny, pero pues, no sé, quizás me anime, pero no creo, conozca demasiado grande para mí, pero bueno, es este otro, les digo con unos aretes, pues ya cambia, verdad, unas zapatillas bonitas, pues ya cambia, este, otra cosa de las que les voy a mostrar, es esta falda, que me encantó, realmente, es una falda, abajo, arriba de la rodilla, poquito, poquito más o menos, arriba de la rodilla, no es muy, muy larga, pero, me gustó mucho, y es este, parece ser que es de buena marca, entonces, ahí está, por si les, se logra ver ahí, me gusta mucho, porque entalla bien bien al cuerpo, y, una falda negra, siempre es básica en nuestro closet, entonces, ahora sí que se da para cualquier ocasión, y pues es este, pues ahora sí que salimos de la rutina, verdad, de las minifaldas, pues es una negra, y, sobre todo, pues el color, verdad, y la tela está gruesa, pero pues a mí me gustó, ahí está, y por aquí tengo un chore, que es así, de la marca, esta también muy, marca muy reconocida, de Banana Republic, por ahí está, esta chicas, este sí me gustó, el chore, realmente me gustó mucho, porque me amoldea bien al cuerpo, y sobre todo, porque, pues cuando vamos de vacaciones, con mi esposo, y luego que estamos en la playa, más que nada, y luego salimos a comer, y nada más así, de repente, pues agarras un chore, así, ni corto, ni largo, y te saca de apurancias, entonces, este me encantó, con unas sandalias, color marrón, y me encantó, porque yo me lo medí, más o menos, con este cinturón, que ustedes saben, que color naranja, con el dorado, pues se ve muy bien, o va muy bien, así más o menos, yo lo pondría, así más o menos, y una blusita, no sé, pues no sé, tendría que ver el color, ¿verdad? quizás el color que tiene adentro, una blusa, así más o menos, de ese color, con unas sandalias, y pues una bolsita, de esas marrón, se ve muy lindo, y muy básico, muy este, fresco, muy cómoda, entonces, pues yo, me gustó ese, como lo están mirando, pero bueno, callo mi boca, porque hablo demasiado, aquí tengo dos faldas, que son de esas faldas stretch, de la marca, de la tienda esta, de Forever 21, perdón, de la marca, de la marca, pero bueno, este, esta, pues está, esta ya me la medí, me encantó, porque está bien, bien, este, amoldeada al cuerpo, ahora es que me gustó, y no está muy corta, ni muy larga, entonces, pues es respetable, el corto de esta falda, y pues los colores, son muy, ¿cómo se dice?, llamativos, para este verano, especialmente, si te la pones con, si te pones este tipo de faldas, con unos guaraches, de esos que son de, de suela, gruesa, entonces, se ve muy bonito, muy este, casual, muy femenino, y pues, ahí las encontré, además, está semi nueva, y tiene doble forro, tiene, el naranja por dentro, y el de flores por fuera, y la otra, pues es esta, esta si está un poco más corta, pero me encantó, también, con unas botas, ahorita que está el, el frío por aquí, además, el color es el color este, que se está utilizando mucho, abajo lo trae, también me encantó, me la medí con unas botas, color marrón, y unas calcetas negras, blusa negra, y se ve muy padre, la verdad, este, ya, siempre les he dicho, que les voy a subir, las fotografías a Instagram, para que vean, como se ven las cosas, y nunca lo hago, pero, chicas, voy a hacerlos, voy a hacerse los de verdad, ok, para que más o menos, se den una idea, de cómo es que queda la ropa, que compro, porque quizás, así se las enseño, pero no se ve muy bien aquí, que digamos así, necesito, quizás ponérmela, para que ustedes puedan apreciarla, y también para que las, más o menos, el video es, para aquellas chicas, que no les gusta comprar, o que no están seguras, de comprar una tienda, de segunda mano, cómo es que podemos, bueno, para todas, pero cómo es que podemos, hacer un trapo, de tres dólares, de dos dólares, por, por un vestido, ahora sí que, de 20, de 30 dólares, de 15 dólares, de 10 dólares, quizás, y pues, si sabemos escoger la ropa, pues, ahí va, va a depender de nosotros, ¿verdad? Este es un vestido, así, me encantó, me fascinó, no les miento, la tela es puro algodón, la tela cae, así totalmente al cuerpo, y a los lados, pues, trae unas bolsitas, estoy buscando pura ropa de verano, más que nada, porque pues aquí ya va a empezar el, la primavera, y el verano, ¿verdad? Y pues el negro siempre es básico, con un collar bonito, no sé, una gargantilla pequeñita, así, unos guarachitos, no sé, se vería muy bonito, se ve muy bonito, y ya me lo medí, les digo, me encantó, además de que está bien descortado de aquí, y me gusta mucho, está bien fresco, está en buenas condiciones, y pues es ese, casi la mayoría de los vestidos son de dos, de cinco dólares, más o menos, pero pues, les digo, a mí me fue bien, porque me dieron rebajas, este, la que les voy a mostrar es este otro, que también es un vestido, van a decir, ay, qué vestido tan, tan sencillo, no sé, pero chicas, a veces los vestidos así de sencillitos, bueno, quizás voy a, a caerles un poquito mal, en esto que voy a decir, pero cuando, cuando tenemos, cuando somos, bueno, no es que cuando seamos delgadas, sino que todas lucimos lo mismo, todos lucimos igual, todas somos bonitas las mujeres, pero en mi caso, por ejemplo, yo no me considero, pues, tan mal del cuerpo en este caso, un vestido así, se ve bien, bien, ahora sí que X, bien sencillo, solamente un como cuadrillo, vamos a ponerlo, pero realmente chicas, yo me medí el vestido, y saben en qué pensé, en cortarlo, porque yo dije, ese vestido está muy largo, pero me imagino, pero dije, bueno, si lo corto, lo voy a echar a perder, mejor me lo pongo así, y realmente, no está muy largo, está normal, es normal, pero se ve muy bonito, porque cae en el cuerpo de una mujer, y se ve tan, pero tan elegante, tan femenino, y es el vestido así, bien, bien sencillito, es como el que están mirando allá atrás, en el, maniquí que está allá atrás, es igual, la misma tela que este vestido, entonces, y son bien sencillitos, pero no sé si logran ver, el que está allá, tiene, no se puede ver, creo un collar, bien, bien dorado, y pues ahí ya cambia la cosa, en este caso, yo lo voy a agregar, discúlpenme por estarme moviendo, pero esto lo debí haber hecho antes, y no me preparé bien, pero bueno, ahí les va, para aquellas chicas que no son desesperadas, y esperan, ahí está, miren, por decir, no ese collar, pero vamos a ponerle un collar, una, un, algo llamativo, y el vestido puede estar así, bien equis, pero le ponen un punto, un toque así, y pues ya cambia, ¿verdad? O unos, no sé, guaraches bonitos, o lo que ustedes quieran, pero bueno, este es un vestido, y por acá lo que tengo, pues es una blusa, normal, básica, que ya necesitaba yo esta blusa, de cuello de tortuga, como la están mirando, negra, es totalmente negra, y es de puro algodón, no sé si se logra ver allá, bien, bien el negro que es, pero está totalmente negra, y está bien cuidada, es de la tienda esa, de Target, que por cierto, está nueva la blusa, ahí está, y pues chicas, este, estas se utilizan mucho ahorita, aquí en frío, especialmente con una bufanda, pues vamos a poner, esta bufanda que tengo por aquí, que también la encontré ahí, de un dólar, ya les dije que ahí me las venden en un dólar, entonces así, la blusa negra, del cuello así, y una bufanda, y cambia totalmente, verdad, entonces, pues hay que tener creatividad, verdad, para hacer las cosas, no nada más, comprar por comprar y ya, y porque, y pues no, bueno, voy a saber, no sé, poner, verdad, o combinar, pero miren chicas, esta me costó un dólar, y son este, bufandas, bien caras, realmente, vale la pena comprar este tipo de bufandas, porque realmente las, yo las he encontrado, se los dije en otros videos, y, están carísimas, entonces, pues ahí me las encontré, por un dólar esta, y más que tengo por acá, pero bueno, voy a terminar de mostrarles este último, y paso a lo de los zapatos, porque acá tengo otra bolsa llena de ropa, este es un vestido, que quizás ustedes van a decir, ay, qué vestido, pero es que ese vestido parece de señora, o no sé, como que todas esas flores, lo que me encantó del vestido, fue el color, más que nada, y a mi esposo también le gustó mucho, porque es un vestido, fuera de lo común, no es tan pegado, y trae aquí esta cosita, que se amarra, vamos a ponerlo así, así es, me encanta, la tela me encantó, no sé si la logran ver ahí ustedes, y la hechura, porque se ve grande, pero no está grande el vestido, hace una figura tan bonita el cuerpo, entonces es este vestido, me gustó, me gustó mucho, porque se ve muy tierno, y tiene estas cositas aquí arriba, como pueden verla, con una, no sé, una cadenita así de oro, pequeñita, o unos aretes pequeñitos, y unos, no sé, barachitos, en el verano, o en el, primavera, pues se va a ver muy padre, y además de que es el color preferido, de los míos, trae como ven, esta cintita ahí a un lado, no soy muy amante de los vestidos, y mucho menos los vestidos largos, pero este sí me gustó, entonces, pues ahí está, a ver, qué dicen ustedes de este vestido, a mí me gustó, pero pues, sí, no, me gustó más, que el otro naranja largote, que les enseñé, pero bueno, voy a comenzarles mostrándoles los zapatos, para no enseñarles pura ropa, y ropa, y ropa, y pues voy a comenzar mostrándoles, estos que tengo por aquí, que son zapatos de piso, que yo los encontré en esa tienda, de segunda mano también, y permítanme tantito, sí, por favor, ok, chicas, disculpas, mil disculpas, pero vino alguien, una amiga a visitarme, y pues, bueno, no a visitarme, sino a preguntarme algo, entonces tuve que salir, pero bueno, estos son los zapatos que les estoy mostrando, que compré, que ya los traía yo en la mira, desde hace mucho tiempo, en la tienda de Walmart los venden, pero pues estaban en 10 dólares, y yo decía, ay, ¿cuándo regreso? ¿cuándo regreso? pero pues no los compré realmente, porque se me hicieron un poquillo caros, entonces ahí los encontré, me los dio el chico en un dólar, y están en buenas condiciones, son color marrón, que por cierto, los zapatos combinan, o pueden combinar con cualquier, cualquier cosa, en este caso, y pues no están muy, muy usados, como los logran ver abajo, son marrón, y son bien básicos, porque todas debemos de tener estos, este tipo de zapatos en el armario, ya saben, son de piso, y pues con los jeans, van muy bien, o con las faldas, como la falda que les mostré negra, a mí me encantaron, pero bueno, estos son unos, y les voy a pasar a mostrar estas otras, que son unas zapatillas, por cierto, son zapatillas nuevas, de la tienda de Forever 21, que también las encontré ahí, pero son 8 y medio, pensé que me iban a quedar, y no me quedaron, pero me las dieron, entonces pues yo me las traje, verdad, y como están mirando, pues ahí está la, la marquilla, están nuevas las zapatillas, porque no están muy, muy usadas, pero, yo quizás las voy a, a vender, no sé, a ver si encuentro yo por ahí, a alguien, o a regalar, este, y como ya vienen los, las, los Yars, que les llaman aquí, en Estados Unidos, donde saca uno sus cosas, que no quieren, y las puede uno vender, entonces, pues yo sé que ahí, me los van a comprar quizás, este, pero bueno, ese, son estos, son dorados, así bien brillositos, los zapatos, y están en buenas condiciones, y pues, estos los encontré, les digo también ahí, y pues son esas, son zapatillas, más que nada, y aquí tengo otros, que son bien, bien básicos, también, son bien cómodos, más que nada, son estos blancos, que están bien, este, parecen de una doctora, pero, chicas, pues a mí me encantaron, además de que con chores, no sé, cuando caminamos mucho, se ven padrísimos, no sé, aquí los suelen utilizar mucho, este, las personas adultas, más que nada, por lo mismo, de que son zapatos muy cómodos, y si no, pues yo los compré, y yo me los voy a poner, y ahí se los mostraré, quizás más adelante, pero pues son así, y pues no están muy usados, entonces, este, pues son esos, como los logran ver ahí, y por último, en zapatos, tengo estos, que me fascinaron, realmente, me encantaron, son unos guaraches, ya tengo varios zapatos de estos, ya tengo varios, y, um, así, de este tipo, pero, no, puedo pasar estos zapatos por alto, me encantaron, me los compré, y pues aquí los están mirando, entonces, están en muy, muy buenas condiciones, están casi nuevos, también, como pueden ver, son color marrón, mi color favorito, más que nada, y en el verano, pues se utilizan un montón, con el color blanco, voy a decir, voy a poner, más o menos, cualquier cosa, con los jeans, con los, ah, chores, no sé, vestidos, pero, me encantaron, chicas, son estos, son así, y, pues, tienen dos brochecitos aquí, como están mirando, son cruzados, todos, y, pues, ahí está, pensé que no me iban a quedar, porque son del número 7, no, son 6 y medio, pero me quedaron, tengo el pie muy flaquillo, entonces, por eso, yo creo que me quedaron, y bueno, chicas, yo creo que les voy a terminar este, y si no, a ver si me dura, unos 5 minutos más, aunque sea, esta, esta ropa que tengo aquí, pues, más que nada, es de mi hija, son puros chores, que les compré, son así, es este, y, para el verano, es este, no les voy a hablar de estos, porque si no, se me va a hacer más largo, son de un dólar, de 99 centavos, los choresitos, aquí, entonces, pues, yo se los compré a ella, para que tenga ya para el verano, ya esté preparada, perdón, discúlpenme por verme movido, se me cayó uno, este es otro, como lo están mirando, y están en muy buenas condiciones, mi hija tiene demasiada, demasiada ropa, y ya no quiero comprarle, pero, dejan muy rápido la ropa a los niños, entonces, ese es un legging, con cierres aquí, entonces, me gustó, pero, si, si les compro la ropa ahí, porque, si, el papá antes la llevaba mucho a la, a la mall, o a la plaza, donde venden la ropa esa de place, pero realmente, chicas, salíamos de ahí, 100 dólares, era lo que estaba pagando, por cada cosa que ella se traía, y no, realmente dije yo, ok, no, ya no, ya no, necesito ir a buscarle ahí, a la segunda, y pues miren, como están mirando, 99 centavos, este vestidito, rosado, rosado, fusha, que bien planchado, bien lavado, con unos guarachitos, en el verano, pues se ve muy padre, y acá tengo otro, que es una blusa, así, es bien sencillita la blusa, pero pues me gustó el perrito que tiene ahí, y es así, y también les voy a mostrar, un vestido, que me compré, que mi esposo dice que ese vestido está horrible, pero bueno, a mí me gustó, no sé en la, en lo personal, no sé a ustedes, qué les parezca, está muy bonito, quizás me lo ponga yo pronto, pero tengo que mandarlo quizás a la tintorería, o no sé qué voy a hacer, porque no creo poder lavarlo yo, es así, es muy descotado de la parte de atrás, y pues no es muy largo, como pueden ver, está corto, así es de la tienda, no, no dice, dice, pero no es ninguna tienda reconocida, entonces lo que me gustó fue el vestido, la hechura del vestido más que nada, porque lo brilloso, pues como que sí, no mucho, pero pues para un baile, o cosas así, verdad, pues se apetece, para una fiesta de noche, no sé, otra que les voy a mostrar, es esta falda, que van a decir, wow, pura lentejuela, este, pero me gustó mucho esta falda, chicas, no sé, como que se me hizo fuera de lo normal, y pues me la compré, como pueden ver, son puras, este, cositas así, colgando plásticos, y es así, estira, y me encantó, no sé, me la voy a poner quizás, este fin de semana, ya se la subiré, en una fotografía a Instagram, van a ver qué tal se ve, con unas botas, no sé, se ve muy bonita, yo siento, y unas mallas, negras, pues ya se mira bonita, y una blusa moradita, verdad, pues ya cambia, otro que les voy a mostrar, son estas tres bufandas, ok, les muestro estas dos, esta, esta nueva, porque tiene hasta la etiqueta, es de la tienda de Kohl's, como pueden mirar, es así, y son bufandas totalmente calientitas, bien, bien calientitas, para ahorita el frío, es así, y es esta otra, que tengo por aquí también, que por cierto, muchas estuvo usando, este tipo de bufandas, así cuadraditas, esta más que nada, pero me encantaron, entonces, pues yo las compré, y están, este, en buenas condiciones, están nuevas, les digo, y por un dólar, pues está, padre, verdad, y casi por último, les voy a mostrar, que es esta sudadera, que también encontré, que tengo por aquí, que es una sudadera, más o menos, como la que traigo, pero parece ser, que es una marca bien cara, Boston, algo así, dice ahí, pero me encantaron, para el gimnasio, más que nada, ahorita que ya va a empezar, un poquito el calor, ya no va a estar muy frío, pues ya, este, se puede utilizar, este tipo de sudaderas, incluso con los tops abajo, y la sudadera,